Sí, sí, parece broma, pero no lo es. ¡Tenemos muchas skins de armas gratis! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y es que últimamente muchos de ustedes, amigos, me han estado preguntando ¿Qué ha pasado con los tickets de Arma Royale? ¿Qué ha pasado con la Arma Royale? ¿Por qué ya no lo dan gratis? De hecho, pues, muchos de ustedes me dijeron, amigos, que, pues, no estaban en la tienda Tampoco estaba en tienda misteriosa, tampoco lo dieron gratis en el quinto aniversario Digo, sexto aniversario Pero básicamente, pues, como que desaparecieron, ¿no? No se supo nada más de ellos ¿Qué fue lo que dijiste? Y déjeme decirles, amigos, que al parecer, pues, este evento del Arma Royale va a tener algunos cambios Bueno, en otras regiones ya se vio los cambios, pero no sé si realmente en la TAM vayan a llegar Así que, amigos, sin nada más que decirles, vamos a ver cuáles son esos cambios Y también vamos a ver qué pasaría con la Arma Royale y por qué no están dando tickets de Arma Royale Primeramente tenemos este evento, amigos, que ya está llegando en muchísimas regiones De hecho, pues, es un evento donde puedes intercambiar tus tickets de incubadora También, pues, tu ticket de Arma Royale Por tickets de Diamante Royale, que, pues, la Diamante Royale no ha pasado nada, ¿no? De hecho, pues, ya le queda solamente cuatro días Pero todavía no hay ningún, pues, pronunciamiento de Garena si le va a pasar algo o no Pero igualmente, pues, los tickets de Diamante Royale nunca habían desaparecido Cierto, ¿ah? Cierto Pero, amigos, lo que sí había desaparecido serían, pues, los tickets de Arma Royale Realmente no se sabe qué ha pasado con estos tickets De hecho, pues, en muchas regiones también lo dejaron de regalar Por lo cual, pues, muchos de ustedes me preguntaron ¿Qué ha pasado con estos tickets? ¿Qué va a suceder? O sea, ¿van a cambiar algo? Hasta yo quiero saber, pero no sé Aquí, como pueden ver, amigos, pues, lo podemos intercambiar Ya sea por tickets de Diamante Royale Ya sea, pues, un ticket de Arma Royale Un ticket de incubadora Y a ver, a ver, de hecho, pues, como les digo Salió en muchísimas regiones Donde en la región de Bangladesh, pues, igualmente apareció este evento muy curioso Donde los tickets de Arma Royale Lo puedes intercambiar, pues, por ticket de Diamante Royale O por ticket de Oro Royale ¡Anota eso! ¡Anota eso! Sí, la verdad que es un evento muy, pero muy raro No sé realmente si esto, pues, vaya como que a desaparecer O vayan a cambiar algo Todavía no dan detalles Igualmente, como en la TAN, todavía no dicen nada Solamente colocaron este evento por colocar Y luego de ahí, pues, no dijeron nada La verdad que está muy raro, amigos Sospechoso, ¿no les parece? De hecho, está muy raro, amigos Que justamente estuve viendo por acá Y tenemos un ticket de Arma Royale También tenemos el mismo Y nuevamente el mismo Oye, pues, esto está muy raro Miren eso, loco Tenemos tres tickets igualitos Y, pues, básicamente lo mismo Me quedé como What the fuck Esto es real Qué raro, ¿no? La verdad, pues, este evento Sí me está dando mucha, pero mucha curiosidad Pero, amigos Déjenme decirles que en una región Ya se actualizó la Arma Royale De hecho, pues En la región de Brasil ya confirmaron Cuál va a ser la próxima Arma Royale Donde justamente estuve viendo su agenda Y como pueden ver, pues Primeramente tenemos la Arma Royale Que ya salió También tenemos, pues, el Samurai Zombie También tenemos, pues La mascotita de Puff gratis Y la skin del Puff gratis Tenemos, pues, el regreso De todas las skins Revolución Tenemos, pues, un evento de skin gratis Cosa que, pues, esto sí No sé si vaya a llegar a la TAN o no Está muy raro Luego de ahí tenemos más skin De Revolución Antigua Pero luego de ahí tenemos, pues La skin del Arma Royale Que sería, pues, la Woodpeaker ¡Anota eso! ¡Anota eso! Sí, sería este evento, amigos Donde tenemos la skin de la Woodpeaker Esta sería la skin, amigos Ojito con eso Uy, miren eso, loco La verdad no me van a negar Pero es una skin muy bonita, ¿no? Tiene un efecto bastante facherito Tiene así como que notas musicales Y, pues, tiene así como un moradito Que la verdad está muy bueno ¡Qué hermoso! Oye, pues, fuera de bromas, amigos Pues la skin está muy, pero muy bonita ¡Claro que sí! De atributos tiene más 2 de rango Más 1 de cargador Y menos 1 de precisión A ver, ese rango Obviamente sí le sirve bastante, ¿no? Por lo cual, pues, esta skin Sí o sí va a estar muy, pero muy interesante ¡A huevo que sí! Pero, amigos Lo más raro de todo Es que justamente como les había dicho Se acaba de actualizar Y aquí, como pueden ver, pues El giro ahora nos vale Un ticket de diamante royal Cosa que, pues, esto está muy raro Porque... Loco, es un arma royal No es una lugu royal de diamante ¿Por qué pide un ticket de diamante royal? Encuentro esto misterioso Pero lo más curioso de esto, amigos Es que justamente si vemos por aquí Nos pide 3.300 de oro Para 10 giros Ya, no digas nada Ya, ya nos exhibiste Ya Sí, amigos Esta arma royal, pues Está pidiendo oro en esta región Y lo más interesante de todo Es que si vemos aquí Aquí tenemos muchísimas skins de armas Que te estarían dando gratis Tenemos, pues, esta skin de arma ¿Qué sería la skin, pues? Bueno, sí, sí Yo sé que no tiene nada de efecto Pero, pues, oye Te lo están dando casi gratis Mejor escúpeme en la cara, güey Si no me vas a dar nada A ver, tenemos esta skin Igualmente, pues Parece que todos son de un mismo modelo Pues tiene más 2 de daño Y menos 1 de rango Básicamente, pues Tenemos muchísimas skins simples Que son, pues, de oro, ¿no? Tenemos la skin de la escopeta abejita Tenemos la skin de la MP5 abejita Tenemos la skin de la AK-47 abejita También tenemos, pues, esta escopeta del Samurai Tenemos la MP5 Samurai Tenemos, pues, la SKS del Samurai Tenemos la AK-47 del Samurai Luego de ahí tenemos por aquí, amigos Las famas, pues, de Imperio Romano Tenemos, pues, un Franco de Imperio Romano Un MP5 de Imperio Romano Y una AK-47 del Imperio Romano Si no tienes nada que poner No pongas nada, güey Oye, pues, básicamente Es un skin así sin efecto ni nada Pero, pues, el diseño está muy bueno, ¿no? Bueno, básicamente, pues Son skins muy simples Pero recuerden que, pues Te vale 3.300 de oro Aquí tenemos también otras skins Uy, miren eso, amigos Tenemos una skin con efecto Que, pues, sería esta skin De la Charger Booster Esta skin, pues Creo que ya había llegado En un arma royal anteriormente, ¿no? Pues sí, güey, no mames A ver, tiene más 2 de precisión Más una velocidad de disparo Y menos una velocidad de recarga Oye, pues, ni tan mal, ¿no? La verdad, pues Sí se ve bastante facherita la skin Miren, aquí también tenemos Otras skins simples Tenemos una skin con efecto Que sería, pues Un lanzapapas Igualmente, pues Creo que esto ya había llegado anteriormente Tiene más 2 de rango Más 1 de cargador Y menos una velocidad de recarga Ah, caray Bueno, es una skin de lanzapapas Que está muy bueno, ¿eh? A mí se me gustó muchísimo, la verdad Pero, amigos Pues, solamente tenemos dos skins Uy, tenemos Miren Ojito con esto Tenemos la skin de la fama ¿Qué sería esta fama de la viuda negra? Ojito con eso, amigos Uy, miren Esta fama, la verdad, pues No está nada mal, ¿no? Creo que esto había sido de una incubadora Joder Claro que sí Miren También tenemos la skin de la fama de trueno Que igualmente, pues Está muy facherita Tenemos esta skin de la fama Pues en color moradito Igualmente, que sería, pues Famas viuda negra vacío Ay, miren No te pases Tiene más 2 velocidades de recarga Y más 1 velocidad de disparo Oye, pues Tampoco no son cualquier skin Son skins que sí Vale la pena Uy, miren Tenemos más, amigos Tenemos la N94 Spin Spiga Que tiene más 2 velocidad de disparo Y más 1 de rango También tenemos Esta WMPEG Cataclismo Que tiene más 2 de daño Y más 1 de rango Uy, miren esto, amigos Tenemos la Scar de corazones ¿Qué sería esta Scar Que seguramente, pues Muchos de ustedes lo conocerán Porque tuvo una historia Muy importante en el juego Y pues igualmente Tiene más 2 velocidad de disparo Y más 1 de daño Oigan, pues Fuera de broma Yo creo que para 3.300 doritos Que te toque cualquiera De estas skins Fuera de broma Está demasiado bueno Loco Oye, pues Igualmente te puede tocar Permanente, ¿no? Ya si lo consigues así Durante 100 veces seguidas Obviamente te lo puedes Llevar permanente Ya sea la FAMAS O la Scar O la N94 A huevo que sí A ver, aquí también Tenemos otras skins Con velocidad de disparo Obviamente son skins simples Pero pues Tiene más 2 velocidad de disparo Oye, pues Fuera de bromas, amigos Yo creo que si llega así Una skin, pues Gratis Ya sea así Para la nueva arma royal Yo creo que pues Va a estar muy Pero muy bueno, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!